El Papa Francisco ha pedido este domingo durante su visita a Nagasaki un mundo libre de armas nucleares y ha criticado el impacto catastrófico de su uso desde el punto de vista humanitario y ambiental. Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo, ha indicado el pontífice en su discurso en el Atomic Bomb y Posenter Park de la ciudad nipona. Un mundo de paz libre de armas nucleares es la aspiración de millones de hombres y mujeres, agregado al tiempo que ha requerido la participación de las personas, las comunidades religiosas, la sociedad civil, los estados que poseen armas nucleares y aquellos que no, los sectores militares y privados y las organizaciones internacionales. Para este propósito, de forma paralela, Francisco ha hecho un llamamiento a considerar el impacto humanitario y ambiental de las armas nucleares que, según ha denunciado, desperdicia recursos valiosos que podrían utilizarse en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para la protección del medio ambiente. El estado actual de nuestro planeta reclama por su parte una reflexión serie sobre cómo estos recursos podrían ser utilizados en la compleja implementación de la Agenda 2030, ha sugerido Francisco, que también ha calificado de atentado continuo que clama al cielo, el hecho de que millones de niños y familias vivan en condiciones infrahumanas mientras se gastan grandes cantidades económicas en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas cada vez más destructivas. En este contexto, ha hecho hincapié en que la posesión de armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva atenta contra el anhelo humano de paz y estabilidad y parece continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo, ha apuntado en su discurso, confianza, la paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total, ha continuado el pontífice. Así, ha insistido en el valor de la confianza para responder a la existencia de armas nucleares y ha urgido a romper la dinámica de desconfianza actualmente prevaleciente que hace correr el riesgo de conducir al desmantelamiento de la arquitectura internacional de control de las armas. «Nunca podemos cansarnos de trabajar e insistir con celeridad en apoyo a los principales instrumentos jurídicos de desarme y no proliferación nuclear, incluido el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares», ha concluido Francisco. El pontífice ha llegado este sábado a Tokio para la segunda etapa de su viaje apostólico tras haber pasado cuatro días en Tailandia. También tiene previsto visitar Hiroshima, desde donde regresará a Tokio y de allí a Roma.